Es hora de trabajar todos unidos contra la corrupción. Ante cualquier hecho, denuncia las líneas de atención al ciudadano de la Alcaldía 814-0203 o ingresa a la plataforma de atención de denuncias www.cochabamba.bo y viene el formulario. También puedes acudir a las seis subalcaldías, dirección de recaudaciones y en la oficina central ubicada en la plaza principal. Nuestro compromiso es trabajar por una gestión transparente. Unidos Crecemos. Unidos Crecemos.